¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues esta sí está fácil de abrir, porque no trae tanta cinta como a veces le ponen Ok, y bueno, lo primero que viene es esto, que viene siendo una calculadora Pues sí, es esa Y luego vienen estos libretitas, que estas están padrísimas A ver, les he comentado antes que cuando voy a la tienda, siempre ocupamos así Para no llevar un papelito, porque luego se nos pierde Siempre procuramos traer de estas así en la bolsa Y ahí anotamos lo que vamos a traer Entonces bueno, vienen tres, viene esta de puntitos Viene esta así como que, vean, trae como flores Y esto es como pajaritos en un candelabro o algo así Y esta otra que es igual pero negro Y vienen estas Y viene esta ¡Ay, esta qué bonito! Este es de... De los Hershey's Y vean, es una libretita Esta está linda Es de chocolate Hershey's, vean eso Y nada más, sí, es una libretita pequeña Esto cuando yo estaba en la escuela me encantaba traer siempre Traía uno de estos Siempre, siempre, siempre Porque me gustaba traerlos para mi tarea Para mis apuntes Para cuando... No era necesario anotar en una hoja grande Cualquier cosita que quería anotar Pues lo anotaba aquí Alguna junta que tenía que avisar mi mamá Cualquier cosa Entonces pues siempre me gustaba traer libretitas así Siempre traía de estas Y siempre me gustaban esas guarditas así Y viene este que es un set de geometría Que este está padrísimo Porque vienen varias cosas A ver, sí, estoy viendo que vienen varios Viene este de triángulo Viene este otro Son diferentes Viene esto Y viene esto Eso está padre Porque luego a veces Este... Si hacen falta para... Para la escuela O para tomar medidas Y pues eso está muy padre Viene una pluma Y viene otra más Esta es de la Pilot G Esta espero que funcione Porque esas escriben muy padre Viene una LED para los lápices Son puntillas para lápices Viene un borrador así Y a ver Viene otro borrador Y es de este de Pentel De High Polymer Eraser Este está padre Y vienen sellados los dos De hecho los dos son nuevos Como verán Entonces que padre Y viene otro de estos De puntillas Eso viene otra más Viene una caja de lápices Son lápices normales Pero pues si están padres A veces siempre funcionan Nunca se están de más de los lápices Una pluma de Paper Mate Y lo último van a ser Estas reglas Así que bueno Dejamos la bolsita para acá Y bueno Lo primero es esto Que dice Gale Pau Y viene siendo una Regla de madera Y luego viene esta otra También de madera Y luego viene esta Que esta es Esta no estoy segura Ah bueno Tres diferentes medidas Ya vi Es una regla Dice que de arquitecto Entonces trae así como que Tres diferentes Es como un triángulo Y trae tres diferentes medidas Esto está padre Eso sí Viene esta Y bueno pues eso ya fue Lo último que venía En esta bolsita Este me costó 2.99 Tres dólares Así que estuvo muy muy bien Porque si venían cosas muy padres Me encantó este Me encantaron las libretitas Y me encantó esto sobre todo Pero déjenme saber ustedes ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Chao